No, no nos tenemos que apurar, tenemos que ir tranquilos paso a paso y las cosas, tuvimos un buen partido, ganamos bien, pero la lástima es que tenemos varios reaccionados, entonces se nos van a complicar las cosas. Siempre uno quiere ganar, pero no quiere que los jugadores se lesionen, lo de Fran se le dobló la rodilla, ahora nos van a hacer el estudio, vamos a ver, ojalá no tenga nada, lo de la Dignes, un pinchazo acá atrás que tiene, que lo sintió y se parió, y yo también con un golpe de la rodilla, que vamos a ver cómo se desarrolla lo de él, pero después los demás, contentos porque ganamos nada más, seguramente, seguramente porque vienen golpeados, ellos vienen de perder tres partidos, nosotros venimos bien, y bueno, vamos a tener que sacar de donde tengamos algunos jugadores para ponerlos y ver qué hacemos allá en Quetzalcán. Gracias. 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 Gracias.